Grupo Cero Televisión de la increíble bailarina Virginia Valdomino de la Angellina 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 ¡Gracias! 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 Soy el cantor Soy el cantor Le dije dulcemente No tengo nada que perder Solo mi canto Así que usted y yo Podríamos besarnos Pisar fuerte a tierra Volar más alto No sé que no es decente Amar la vida tanto Que no es sincero Correcto Pero es real para mí El infinito fuego Debe ser apagado En que tanto deseo Debe morir Sin embargo Usted y yo Podríamos Hundirnos Hundirnos levemente en el abismo Llenar todo el abismo con mi canto Aunque en verdad Aunque en verdad Nadie lo quiera Vivir 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 Podríamos mil años Yo sería el cantor Yo sería el cantor Mi canto Con tal vez que no me es No sé que no me olvidaré No sé que no me olvidaré Che, está Carmen, ¿no? Sí, está viva Porque Antonio está esperando un chiste Me miró y se sonrió Fuimos a comprar un vestido Fuimos a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Mi niña de los plantos Que inundó todo el poblado Después, ya sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta llegar a una plaza Y un poblado diferente De golpe la niña dijo Esta noche de gran fiesta Aunque no me lo permita Desnuda De bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña regaló Miraró dijo la niña Y miraró dijo yo Y el ángel se fue contento Si a mi niña Salir se no salió La niña comenzamos A correr por la avenida Hasta Para tener la fiesta Con tiempo Para enseñar El vestido era tan bello que la niña relucía Y yo me puse a cantar con un loco de alegría Y así bailando y cantando en la gran fiesta del pueblo Conseguimos el aplauso que jamás olvidaremos De golpe la niña dijo esta noche en la gran fiesta Aunque nadie lo permita desnuda realidad Y para nuestra sorpresa un ángel apareció Con un vestido en sus manos que a mi niña regaló Milagro dijo la niña y milagro dijo yo Y el ángel se fue contento y al irse no salió Y el ángel se fue contento y al irse no salió Y el ángel se fue contento y al irse no salió Carmen Sí Nuestra astristóloga oficial En un pub Una chica sentada ahí le llega al camarero y le dice Señorita, ¿quiere un whisky? Dice, no, lo siento, me hace mal a las piernas Dice, se le hinchan Dice, no, se me abren Dice, mamá, mamá Quiero saber quién es mi papá Dice, va a ser difícil, hijo Eres un niño probeta ¿Y eso qué significa? Pues que probé tanto que no sé quién es tu padre Son un poco machistas, ¿eh? ¿Cómo? Que son un poco machistas ¿Vale? Sí ¿Le voy a contar un feminista? ¿Eh? Vale Sale el médico a la sala de espera y le dice el señor Señor Ha tenido, si no quiero, ha tenido quinto y chizo Y le dice Soy un cañón Dice el tipo Sí, pero limpialo porque se ven todo negrito He jugado de más ¡Hé! 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 He jugado de más Quiero confesarme Delante de la gente y mi familia también He jugado de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Serle fiel Hasta la muerte Una noche bien recuerdo Jugando en el casino Llegó la suerte y me dijo Si pudiera desviarte De tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Si pudiera desviarte Y para darme ánimo Llamarla hasta la muerte Llamarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a tu mujer La suerte rechazada Y la suerte rechazada Por mi visión moral Besó mi frente y me dijo Y la suerte rechazada Si pudiera desviarte Si pudiera desviarte Y la suerte rechazada Venga mi niña que vamos Venga mi niña que vamos a danzar sobre la tierra Donde descansa Donde descansan los muertos Para que tengan su fiesta Mueve tu cintura al viento Y deja volar tus manos Sin miedo mi bella niña Que te acompaña Entra y cierra los ojos Salta sobre la tierra Se está coñando con fuerza Se está coñando con fuerza Parar Librar La pradera No tenga miedo mi niña Estamos en una fiesta En el tancer de los muertos La muerte siempre se frena Y la muerte se aleja Y la nueva vida viene Cuando ella fue elegante Su cuerpo Para el amor Para el amor Mi niña Su cuerpo abierto Todo su cuerpo limo Temblando al viento Para el amor Para el amor Mi niña Su cuerpo abierto Todo su cuerpo limo Temblando Al viento Todo su cuerpo lima Todo su cuerpo lima Todo su cuerpo lima Todo su cuerpo lima Y el amor Todo su cuerpo lima Al Oscar dice Hola España de mis amores El par de ti Es que Es el que ¿Vale, Terry? y 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 la cintura de plata que se rompe al compás y 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 Que no llegue a las doce Allí donde la espera Que esperarte la justa Cuando la justa duele Que no comparte nunca Contigo el ganador Y también Soy del tango El obrero que roga Pensando en sus hijos Un poco de pan Soy del tango La noche Encerrada entre recas El farol de la esquina Ya no quiere alumbrar ¡Bravo! 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 Es el taconeo Te dicen aquí, ¿eh? Una sevilla, dicen Ese es el taconeo ¡Bravo! ¡Bien! ¡Ole, dice! ¡Bien! ¡Ve a hacer prona! ¡Ve a hacer prona! ¡Ve a hacer prona! ¡Ve a hacer prona! ¡Muha! ¡Muha! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muha! ¿Ve a hacer prona? ¡Muha! ¡Muha! ¿Qué dice? ¡Bravo, Virginia! ¡Muy bien! Mientras espero al bar Escribí algún poema Para que nadie pueda dudar Que he venido a trabajar Un poema melodioso Que te arranque alguna lágrima Así no podrás dudar Que mi deseo te ama Y luego al verte llegar Tal vez más tarde que nunca Coqueta y muy bien vestida Saludando a todo el barrio Y dar una caricia tal Subiendo por tu cintura Luego besar de tus labios Tu cuello Tu sin razón Y tú me dirás Mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos de amor Que mi bailar Que mi bailar Necesita Un poema melodioso Que te arranque alguna lágrima Así no podré dudar Que tu deseo Me ama Y luego al verte llegar Y luego al verte llegar Tal vez más tarde que nunca Coqueta y muy bien vestida Saludando a todo el barrio Y dar una caricia tal Subiendo por tu cintura Subiendo por tu cintura Luego besar de tus labios Tu cuello Tu sin razón Y tú me dirás Mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos de amor Que mi bailar Necesita Que mi bailar ¡Gracias! 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 Bueno Hoy hay para sortear dos cuadros Y dos dibujos Espero que cada uno entregue uno Seguro Para terminar Me divorciaré por ti Al cumplir 63 Me divorciaré por ti De mi padre De mi padre De mi madre De mi madre Y la papá de Ángel A los 63 Una divorciaré Una divorciaré Una divorciaré De mi madre De mi madre De mi madre De mi madre Comienzo Comienza una carrera Y nadie se sorprenda De mi madre De mi madre De mi madre De mi madre ¡Gracias! 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 Y de algunas mujeres Se le toman el gusto Por las fresas heladas Y el chocolate puro Y de algunas mujeres Se le toman el gusto Por las fresas heladas Y el chocolate puro Amarín me da miedo De barlar en el cuerpo Merida acompañada De la bella Sofía De la feta gatita De la voz de Marley Amarín me da miedo De barlar en el cuerpo Merida acompañada De la bella Sofía De la feta gatita Del lado de Marley Y nadie se sorprenda Si a los sesenta y tres Comienza una carrera La del cine Nadie se sorprenda Si a los sesenta y tres Comienza una carrera La del cine Y nadie se sorprenda A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corre el silencio Cuando corre el silencio Y nadie se sorprenda Y nadie se sorprenda Luna Sevilla te dice Que buena expresión artística Gracias Gracias Felicitaciones al iluminador Al iluminador delante Muy bien Bueno no sé si es Bravo Iluminador o iluminado Las dos cosas Que dice Que la historia Iluminador o iluminado Es iluminati Soy un prenderio de luz Uy 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 Yo tengo un cuadro Cuenta uno Mientras tanto Quiero decir Que no estoy de acuerdo Con que los chistes Que conté eran Machistas A ver ¡Contámoslo! ¡Contámoslo! El primero argumento y luego te cuento el chiste. En el primer caso era una mujer que sabía sus límites. La que no bebía para no abrir las piernas. Y en el segundo era una mujer que utilizó su sexualidad para tener un hijo que era lo que quería sin importarle tres pitos el hombre que fuera. ¿El cabello negro? No, el otro. Ejemplo de chiste feminista. ¿Qué hace una mujer para quitarse 70 kilos de grasa inútil? ¡Divorcia! ¡Divorcia! ¡Ay, ay, ay! ¡Es el amigo! ¡Es el amigo! ¡Claro, claro! A ver, los números de los artistas, ¿cuáles eran? 89, 90 y 91. ¿Pero de quién? 89, 90 y 91. 90 el mío, 89 el de Antonio, 91 el tuyo. ¿Estás segura? Así queda grabado. 91. ¡Ah! 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 ¡Ya salió! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Pero cual, cual, cual! ¡Pero cual, cual! ¡Pero cual, cual! ¡Si no lo vemos! ¡Pero cual! ¡Tú confía en nosotros! ¡Clemón! ¡Amenaza! ¡Amenaza! ¡Te ha tocado un dibujo para la pared! ¡Precioso! ¡No! ¡Para la pared o para donde quiera! ¡Para la mesa! ¡Para la mesa! ¡Se puede poner en la mesa también! A ver, el cuadro que no le va a tocar a la media. ¡A ver! ¡Este! ¡Noventa y seis! ¡Este! ¡Noventa y seis! ¡Este! ¡Noventa y seis! ¡Noventa y seis! ¡Vamos! ¡A ver, holgazo! ¡Lo curioso es que acá arriba dice Barceló! ¡Bárceló! 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 ¡Este! ¡Ochenta y nueve! ¡Ochenta y nueve! ¡Ochenta y nueve! ¡Hachinta y nueve! ¡Antonio! ¡Bravo! ¡Bravo Antonio! ¡Acá está! ¡Bravo! 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 Yo lo voy a ceder porque no puedo llevarlo. ¡Es mucho! ¡Buen, buen, buen, buen! ¡Ah, se sortía! ¿Lo guardáis o lo sorteamos en otro momento? ¡Sorteamos! ¡Todo Big Mísico! ¡Lo sorteamos ahora! ¡Lo sortea! ¡Claro! ¡Sorteamos! ¡Mis! ¡Felicitaciones! Con todo mi corazón ven los cuentos ¿Quién dice? Hamlet Hermann Cuántas riquezas cumplieron ¿Esto es lo que ha dicho? Somos millonarios Noventa y cuatro ¿Quién? Noventa y cuatro Mirá Mirá cuantos tiene Onay Conay 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 ya tiene uno muy bonito ¿Y tú qué? ¿Y tú cuánto? A ver Sacamos la amenaza Pará un dibujo Este precioso dibujo Noventa y dos Noventa y dos ¡Pablo! 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 ¡Bravo! 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 ¿Qué te tocó? Un dibujo ya ¿Quieres el cuadro? Bueno, pues... ¿Qué tocó? Lo que dice Lo precioso ¿Qué tocó? ¡Pablo! 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 Muy bien ¿Ya? Sí, gracias ¿Horle a pusher y dos ¿Qué tal? ¿Quién? Y ahora el otro cuadro El otro cuadro, miren ¡Ay Dios mío! ¡Pablo! Pintado por mi grosta amenaza Hace mucho que no me toca. 96. Tenía que tocar porque el número lo había despertado. Tocamos a un cuadro para cada uno. Casi, casi. A ver el número. Ah, el número. Por favor, yo no me fijo, ¿eh? ¿Lo perdió? No, no, no. ¡Oh! Elena Mendizábal. Hola Mendizábal. Muy bonito. 96. 96. Saca uno más. ¿Quiere algo? No. No voy a hablar. Y no sorteemos a... Antonio. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana aquí en el viaje. Que nos saludan. Flamenco Tango. ¡Nos vemos en la próxima semana! 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 Gracias.